Sí, os he informado ya antes por WhatsApp. Ahora, esto pertenece a una actividad que hacemos ahora mismo en cuarentena, en el periodo de cuarentena, con la asignatura de mecánica de viento en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Lo que pasa es que se nos ha ido un poco de las manos, está ya la cuarta o la quinta sesión, estamos haciendo varios temas y en cada sesión se está incorporando más gente. Pero ya no es porque nosotros triunfemos. Pienso que lo que está ocurriendo es que este tema es muy importante para todos. Y hacer la mesa redonda es para que podamos poner un poquito en común nuestra preocupación y nuestra idea de cómo protegernos ante la nueva amenaza. Pero sobre la amenaza me refiero, la amenaza con el uso de nuestro instrumento. Entonces, primero también deciros que vamos a contar con una participación de una persona, un gran profesional del sector de sanidad, que es Paco Gavilán. Si quiere puede saludar, Paco. Hola. Por ahí anda. Y él me ha dado un punto de vista que creo que es muy interesante sobre el tema de desinfectantes y de cómo poder tratar cosas. Pero bueno, ya eso se lo voy a dejar en su parte. Pero voy a decir un poquito cómo vamos en la temática. Necesitamos mucha organización. Bueno, por tanto, vamos a seguir. Por tanto, lo que vamos a hacer, lo he querido dividir en varios. Voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo ya la pantalla? No va a ir la pantalla, ¿no? De momento no. Vale, vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Vale. Vale. Compartir. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, vamos a dividir la participación o el bloque en la siguiente forma. A ver si puedo. Esta es la portada. Vamos a dividirlo de la siguiente forma. Insisto, el que no quiera ser grabado, que desconecte la cámara, por favor. ¿Vale? Porque la tengo que grabar. Yo he preparado una pequeña presentación de una diapositiva basada en un pequeño artículo que hice hace unas semanas, en la cual el punto de vista mío siempre es del músico con su instrumento y tratando su instrumento como con los materiales que están usados. Por eso la participación de Gavilán, del señor Gavilán, me parece muy interesante porque él va a compartir desde otro punto de vista, que es la interrelación entre las personas y los instrumentos. Después vamos a pasar a otro bloque que vamos a hacer la relación y la propuesta que tengo de los alumnos sobre qué cuidados tenemos que tener y realizar en los instrumentos y nosotros. Y un tercer bloque y final donde podamos debatir sobre qué podemos hacer cuando estamos agrupados. Agrupados en agrupaciones, agrupados en orquesta, en nuestra clase, en las cabinas del conservatorio, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que tengo aquí, aquí tengo algo. Perdonadme, esto va a ser un rollo. Vale. Bueno, lo primero de todo quiero especificar que cuando vosotros escuchéis algo relacionado con la salud, por favor, consultadlo siempre con alguien relacionado, profesional, de la sanidad. Me refiero porque durante la recopilación de datos que yo he estado haciendo para la realización del artículo y del tema de mis alumnos, me he encontrado muchísimos puntos de vista, los cuales algunos estaban de acuerdo, estaba yo de acuerdo, otros no estaba yo tanto de acuerdo, pero he visto que hay un riesgo a considerar que una persona puede ser o quiere ser el gurú de que tiene la única opción para protegerse. Por tanto, lo primero que siempre quiero deciros es que cuando leáis algo, nunca mejor dicho, ponerlo en cuarentena. Pensar la lógica, pensar la sensatez de la propuesta y seguramente podamos protegernos doblemente ante esta infección. Hablando de esta infección del COVID, esto nos ha revolucionado bastante nuestra forma de ver la relación que tenemos con el instrumento. Me refiero a que nosotros hemos sido muy considerados con el instrumento, pero ahora queremos ser bastante más considerados con el instrumento. Antes, si nos decía algún profesional, oye, fíjate o te enseño una foto de Instagram donde sale una mugre de dentro del cuerpo y lo único que hacíamos era reírnos. Ahora posiblemente esa risa ya se nos convierte en otra cara, la cual nos dice que sí, que es cierto, que tenemos que tenerle un poquito más de respeto al tema de la limpieza del instrumento. En esta lámina que yo estoy enseñando, quiero hacer una diferenciación entre esterilización y desinfección. He leído en muchos artículos que andan por la web de productos que esterilizan los instrumentos de música. A mí esto me puso seriamente en duda la posibilidad de esterilizar un instrumento porque considero, y ahí tenemos a este profesional de la sanidad, Paco Gavilán, que me puede complementar el argumento, considero que algo puede estar esterilizado por la fracción de segundos o menos de segundos. Me explico, tú puedes pasar cualquier elemento, un cuchillo, una navaja, un tudel, un instrumento en sí, por un proceso de esterilización, pero en el momento que se finaliza ese proceso de esterilización y este instrumento está en contacto simplemente con el oxígeno o simplemente al haberlo tocado con nuestras manos, ya no se puede considerar que está esterilizado. Por tanto, tenemos que siempre pensar en más desinfección. La desinfección sería una tarea donde queremos eliminar la mayor cantidad de gérmenes que pueda contener nuestro instrumento de música o nuestro estuche, o que haya una correlación de una posible conexión de infección entre el estuche o cualquier accesorio con nuestro instrumento y ese instrumento con nosotros. Por tanto, como digo, ningún producto, pensemos que es completamente, al 100% desinfectante total y lo que tenemos que hacer siempre es una mayor prevención. Creo que el secreto de nuestra labor como músicos y nuestro instrumento tiene que ser la prevención. Después, mi artículo rondaba sobre el tema de cuánto tiempo dura el virus o la bacteria dentro de nuestro instrumento. Pensar que no todos los instrumentos están construidos de los mismos materiales. Por tanto, también tenemos que saber que si tocamos un violín no es lo mismo que si tocamos un oboe o si tocamos un oboe no es lo mismo que si tocamos una trompeta. Nuestros usos sobre el instrumento y nuestro riesgo van a ser muy diferentes. Por tanto, esta parte del artículo también creo que nos puede dar un poco más de tranquilidad para que perdamos el miedo a tocar el instrumento. Pero siempre y cuando esa conexión del instrumento contigo sea siempre única. Es decir, me refiero a que yo estoy tocando con mi propio instrumento y mi propio instrumento yo no lo estoy compartiendo con nadie. Este centro de New England Journal of Medicine ha hecho un estudio sobre el tiempo de vida que tiene una bacteria o un virus dentro de ciertos materiales. Y extrayendo los materiales más importantes podéis ver que, por ejemplo, en acero inoxidable o plástico, muy común, sobre todo el plástico, en muchos estuches o incluso en algunas boquillas, el virus, el COVID-19, este concretamente parece ser que dura hasta un máximo de tres días. El cartón, que es una superficie porosa, pero de diferente forma, pues está en torno a las 24 horas. A ver, por aquí paso. Por tanto, si dividimos nosotros nuestros instrumentos, si hacemos que tengamos instrumentos de viento o instrumentos de cuerda, instrumentos de viento nosotros vamos a tener el riesgo de tener varios tipos de materiales. Los cuerpos que están normalmente construidos en granadilla, en arce, perdón, o palosantos, los más típicos. A ver, perdonadme que me están pidiendo acceso. O los mecanismos que están hechos normalmente cuerpos de latón, como por ejemplo pueden ser los saxofones, y los mecanismos de alpaca que pueden incorporarlos por cualquier resto de instrumentos de viento, por ejemplo los oboes o los clarinetes. Los instrumentos de cuerda utilizan la madera, y hay madera, pues como ahí estáis leyendo, de abeto, arce, sauce, vamos, infinidad de tipos de madera. O sea, cosa positiva. Y esto también es una pregunta que a lo mejor puede, o es un argumento que puede comentarnos también Paco. Últimamente en estos días, un compañero mío, Daniel Durán, me comentó que había visto un artículo donde decían que el cobre era uno de los materiales que el virus permanecía menos tiempo en esa superficie. La gran suerte que tenemos nosotros es que el cobre está presente en la mayoría de nuestros instrumentos. Como veis en la lámina, los cuerpos de latón, del saxofón, por ejemplo, es una aleación de cobre y zinc, siendo el cobre una proporción mayor del 50%. Y en el mecanismo de alpaca pasa exactamente igual, es una aleación de cobre, zinc y níquel. Para mí esto, cuando me lo comentó mi compañero, fue una gran noticia, porque buscando yo efectos, buscando yo efectos de... Buscando yo efectos de cómo prevenir o cómo recomendar la prevención del virus para la permanencia del virus en la superficie, no encontraba algo concreto de decir, oye, puedes hacer esto directamente. Incluso encontraba todo lo contrario, solo eran pegas. Claro, cuando veamos alguna lámina más, os diré las pegas que tienen. Pero al ver que nuestro instrumento mayoritariamente tiene cobre, eso hace de que todos los estudios que nosotros podamos ahora mismo leer sobre la permanencia del virus en esa superficie, no quiere decir que porque sea de metal, y decíamos que eran tres días, hay que ver qué tipo de metal es. Y si en el cobre, no sé si por ahí lo tengo, dura cuatro horas, pues fijaros el riego como se minimiza bastante. Pero en cambio, los instrumentos que están construidos en madera, ese virus o esa bacteria puede permanecer con vida entre uno y dos días. Por tanto, la alarma principal, la tenemos las personas, los músicos, que tocamos con instrumentos de madera. Mira, la limpieza o la desinfección tiene que ser mucho más pendiente en esos instrumentos porque esos instrumentos pueden estar bastante más en riesgo. ¿Hasta aquí tenéis alguna preguntita? Mientras yo acepto a algunos compañeros más. ¿No me veis? No, se entiende bien. 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 Siguiendo esto, ya hablaremos ahora del tema de cómo poder, o cuáles son las recomendaciones que podemos hacer para el tema del virus. Si tuviéramos que hacer un protocolo respecto al instrumento, yo había tomado estas anotaciones, las cuales han sido bastante mejorables o mejoradas a través de mis alumnos, que ahora sí puedo, le doy la palabra a ellos y que nos comenten. Pero la básica, como digo, serían las siguientes. El instrumento no debe ser compartido. Si lo compartimos, ya podemos estar transmitiendo una infección, ya sea la que sufrimos o estamos preocupados ahora, o cualquier otra. Cualquier otra. A ver, otro compañero. Cualquier otra. Por lo tanto, cuanto menos compartamos nuestro instrumento, menos riesgo existe de que nosotros nos infectemos por el virus que nos transporta o que nos transmite otra persona. Y, por supuesto, el instrumento a lo mejor no lo estamos compartiendo en nuestro propio, pero sí el riesgo ese de los instrumentos compartidos que hay en una banda o en una clase de conservatorio. Pero, por ejemplo, ya la idea de compartir la boquilla, por ejemplo, la boquilla de saxofón barítono, esa se tiene que eliminar. Si tenéis que tocar el barítono, que es un instrumento que no tenemos todos, por lo menos la boquilla, que cada uno tenga su boquilla. Porque, si no, estamos jugando a la ruleta rusa. Es imposible tener una boquilla para 15 o 16 alumnos en un conservatorio sin correr un riesgo alto de que esa infección no la podamos tener. Y sobre las cañas, pues, ¿qué decir con las cañas? Las cañas, la costumbre de compartir la caña, o de probar la caña de un compañero para ver si va mejor, si va peor. O, fíjate, prueba este material, etcétera, etcétera. Pues, en estos momentos, hasta que no exista algo que se pueda comprobar que se desinfecta, yo personalmente, pues, desaconsejo esa actividad. Sobre la manipulación de los instrumentos, habían también unas recomendaciones que hacían alumnos míos. No sé si Laura García está por ahí, o María Díaz, o José Miguel Alvarado. ¿Estáis por ahí? Sí, estoy. A ver, ellos han tenido la observación sobre la limpieza de los trapos. ¿Alguno podría comentar esa opción? ¿Qué queríais decir? A ver, sí, por ejemplo, cuando tú, yo en mi caso, cuando limpio el interior de los boes con el trapos, pues, todo el vapor de agua, entre comillas, que se queda dentro de los boes, pues, eso va al trapos. Da igual que sea el boe o el sasofón, entonces, toda esa suciedad que recoge ahí dentro, pues, hay que eliminarla de alguna forma. Entonces, lo que yo he pensado mejor es limpiar el trapo y lavarlo semanalmente para evitar así que se quede un cúmulo de bacterias o X dentro del mismo trapo, limpiando el mismo instrumento. Otro recomienda. ¿Qué piensa coger el trapo de otra persona o limpiar otro instrumento con el mismo trapo? Bien. Una pregunta, Sergio. Sí. En este sentido, los alumnos de OBOE que utilizamos, por ejemplo, el corno del conservatorio y todos juntos, ¿se recomendaría que cada uno tuviera su trapo para el corno? ¿Qué pensáis? Vamos a ponerlo. Lo suyo sería tener cada uno el suyo. Pero también sería lo suyo tener cada uno su vocal y es un poco complicado económicamente. Claro, sí. O al menos tener toallita desinfectante para limpiar el tubel, por ejemplo. Pero yo creo... Sí, dime, dime, Paco. Podría definir. Pues, mira, yo creo que compartir instrumentos, instrumentos, de momento, no es aconsejable. Porque has comentado dos otras veces que no debes compartir. No es que no debes compartir, es que no puedes compartir. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando el uso es de un instrumento personal, en caso de Natalia o de Ana, si lo utilizan ellas, solamente ellas, pues no hay ningún problema. Lo único que tienes que tener es la cuestión del cuidado de loboes, porque no se van a infectar ellas mismas. El problema está cuando compartimos. Y es cuando en el mundo de loboes lo que más se comparte es el corno del conservatorio. Evidentemente, ese corno hay que desinfectarlo antes de cambiarlo de entre persona y persona. Por supuesto, el trapo tiene que ser personal. Para el cuidado del trapo personal, pues, si es individual, pues, puede hacerlo como cuando lo hacía antes del COVID-19. Es decir, el COVID es un virus, no bacterias. Entonces, no hay problema. Siempre está el problema cuando compartimos. Solución, no compartir. Ya sé que es muy difícil en el mundo de la música no compartir, pero, como ha dicho Sergio, una de las cosas más habituales en el mundo de loboes es, a la hora de hacer cañas, probar la manipulación de la caña. Evidentemente, eso ahora mismo no se puede. No se puede porque podemos ser unos puntos de origen de infecciones a la población. Entonces, evidentemente, no es que no se debe, es que no se puede. Y lo que tenemos que utilizar es mucho la cabeza. Y, por supuesto, como te bien ha dicho Sergio, cuando queramos saber algo de la desinfección y la manera de evitar el contagio del COVID-19, tenemos que irnos al Ministerio de Sanidad, que lo encontramos por internet y aparecen todos los protocolos, o bien a la página del SAT, ponemos COVID-19 y aparecen todos los procedimientos para tanto medidas higiénicas como el uso de mascarillas, todo tipo de información. Nunca hacer caso de lo que pongan en Facebook, porque entonces podemos comentar que es auténtica a locura. Efectivamente. Sobre todo, el tema de boquillas, tiene que ser personal. Ahora mismo no podemos tener instrumentos colectivos. Ahora, el problema está, es cómo desinfecto, por ejemplo, en el futuro, porque yo espero que no se comparten instrumentos de ningún tipo, en el futuro, cómo podemos desinfectar el instrumento sin dañar el instrumento, que es el tema. Y, por supuesto, también otro tema importante es cómo imparto clases en el conservatorio y ya el culmen de las preguntas, cómo podemos dar unas clases de orquesta o bien intervenir, participar en un concierto, en un teatro. Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo, yo quiero volver a insistir, como decía al principio, no existen gurús sobre este tema. Si veis las noticias, los expertos, cada equis tiempo están diciendo las cosas de diferentes formas. Nadie tiene la clave todavía del tema y tenemos que ser muy precavidos de lo que hacer. Por lo tanto, la prevención es lo mejor. La prevención, no la obsesión, sino la prevención. Caco, quería hablar. Mira, perdón, tenemos seis minutos. Caco. Con respecto a lo de compartir, evidentemente no se puede compartir boquillas y demás, pero tampoco compartir el instrumento, porque aunque cada uno tenga su propia boquilla, tenga y la utilice él solo y su propio trapo, habría que desinfectar el instrumento entero. Aunque no nos metamos el instrumento en la boca, solo nos metamos la boquilla, pero por el flujo del aire, todo lo que haya en el mismo instrumento nos vuelve a la boca, porque como explicamos en la otra conferencia con Araken, el flujo del aire va hacia un lado y vuelve también hacia nosotros. O sea que eso sería totalmente imposible y habría que desinfectar completamente el instrumento para cualquier cambio. Pero eso, digamos, sería todo lo ideal. Pero ¿cómo podemos conseguir? Vamos a buscar una manera de que exista un protocolo dentro de la clase, porque estamos hablando de a lo mejor instrumentos que se comparten en un conservatorio. ¿Qué protocolo pensáis que podéis hacer para que esto se minimice? Y teníamos a otra persona pidiendo la B. Gloria, por favor. Sí, bueno, a ver, yo toco la flauta y bueno, en mi caso, pues la verdad que no comparto ningún, normalmente no suelo compartir ningún instrumento del conservatorio y tal, pero pienso que si, por ejemplo, en este material no dura, o sea, no dura más de, pongamos, un día, pues a lo mejor compartir instrumentos tiene que ser con margen de un día o de dos días entre una persona que lo toca y otra. Ya no hace falta desinfectarlo, solamente esperar el tiempo suficiente para que muera. Claro, la cuarentena. Lo que pasa es que dentro de un momentito, creo que llegaremos dentro de unas cuantas láminas, vamos a hablar sobre el tema de la flauta. La flauta es un instrumento que mayoritariamente vosotros tenéis materiales nobles, como es la plata o el oro. Pero la de alpaca, estamos hablando, las flautas de alpaca son las llamajas, la flauta económica. Por tanto, hay que diferenciar qué material, porque la plata no lleva cobre. Entonces, la prevalencia, o sea, o la vida de ese virus o esa bacteria que podamos tener dentro del instrumento, su ratio es diferente. Yo realmente no he encontrado en cuánto tiempo, o cuánto tiempo puede pervivir un virus en el oro o en la plata. Pero seguiremos buscando, seguiremos haciendo consultas. Y ya solo un momentito. Ahora, en tres minutos, esta primera sesión se va a cortar, porque es la más corta. Entonces, con el mismo enlace que tenemos, cortamos y enganchamos. Y ya directamente, pues, continuamos. Ya tendremos más minutos, ¿vale? No asustaros cuando se corte, pero que volvéis al enlace y entráis. ¿De acuerdo? Había otra opción sobre, me la han dicho dos alumnos míos, de trompas, que me imagino que es una actividad muy común entre ellos. El tema del desagüe. En la actividad que habíamos realizado esta semana, pues, me planteaban el vaciado de los desagües de las trompetas y de las trompas tenía que ser en un cubo de agua. Incluso uno me comentaba en un cubo de agua con lejía. Sí. Perdón. Y no la vas. Sí, con el tema de desinfectar, por ejemplo, en el protocolo del Ministerio de Sanidad dice que se puede hacer o bien una solución de medio litro o de un litro. Yo voy a dar las cantidades de medio litro, que es, espérate que lo busquen, porque tengo que estar por aquí. Ellos decían desaguar, desaguar el instrumento. Sí, desaguar en un, 10 mililitros de lejía por 490 de agua. Entonces, eso tiene una solución de 500 mililitros que eso puede desaguar en ese cubo o bien poner un pañito, un pañito en el suelo o donde ellos consideren oportuno para que, mojado con esa solución, y así no hay que desactivar el virus. Vale. Paco, quédate ahí, vamos a desconectar y volvemos, ¿vale? Perfecto. Pero podemos volver, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Te necesitamos. Yo, mientras se va conectando la gente lo de la desinfección, ¿se puede desinfectar con la solución esa de lejía y agua el instrumento de madera? Lo dejo caer ahí. Pienso que, bueno, el problema es desinfectar. Sí, ahora el problema es... El resultado. Claro. ¿Cómo es desinfectar? Pero es que, quizás me asociamos mucho con desinfectar. Y si el instrumento es individual, no hace falta desinfectar. No hace falta tener la limpieza que habitualmente tú siempre aconsejas. No más. El problema está cuando queramos compartir. Y si tenemos la premisa de no compartir, tenemos solución de no problemas. Los músicos son de compartir. Comparten todo. La botella de agua, los caramelos, comparten abrazos, comparten... Que no, ahora no se puede. No se puede compartir. Y cuando nos matamos eso en la cabeza, solucionamos parte del problema. No se puede compartir. Tenemos que seguir la norma social. En fin, se evitarían muchos problemas si lleváramos mascarillas, si guardásemos las distancias de seguridad, si... Fundamental, fundamental, básico, lavarse las manos. Es decir, tenemos que lavarnos las manos por al menos un minuto, bien lavadas. Hay muchos vídeos de cómo se tienen que lavar las manos con agua y jabón. Solucionamos muchos temas. Pero también tenemos que terminar con los tips que tenemos de, por ejemplo, tocarnos la cara. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora. En serio. Ya. Eso, no te te vas a dar. Pero eso va a ser difícil. Pero bueno, lo hago yo conmigo mismo, ¿eh? Ya, exactamente. Pero es fácil. ¿Por qué? Porque yo llevo 51 años comiéndome la agua. Cuando ha salido esto, sin proponérmelo para nada, es que no me toco la cara. En serio. ¿Por qué? Porque me lo he perdido en la mente. Ahora, si yo intento buscar como somos los latinos, que somos propensos a intentar, me dicen una cosa, me voy a buscar la salida para hacer el contrario. No. Tenemos que ser en este aspecto más japonés. Es decir, ser más obedientes, seguir la norma, porque así evitaramos mucho. Y es un consejo aparte del musical. Cuando salgamos a la calle, salgamos con mascarilla. Salgamos guardando la distancia de seguridad. Y no incumplamos las normas por el bien común. Eso es fundamental. Paco, y a ver, el tema del amoníaco, yo por contestarle a Luis, el tema del amoníaco, ¿el amoníaco es desinfectante también? ¿Qué simila tiene con la lequía? Otras cosas. Es fundamental. Una cosa importante que son cosas de cajón, pero que hemos atendido muchas urgencias con el tema de este. Las mezclas de productos. Que a nadie se le ocurra mezclar productos desinfectantes. Es decir, la persona que mezcla agua, lejía con amoníaco, que sepa que puede quemarse toda la berra y para la barriera. Es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. Es decir, cuidado con las mezclas. El amoníaco, yo no he visto que se desinfecte con amoníaco en el hospital. Se desinfecta todo o bien con sustancias de estilización o de desinspección o bien que es más común es la disolución de agua elegida. Sí, te lo decía porque cuando yo tengo que restaurar un instrumento antiguo o no antiguo, uno moderno que tenga mucha mugre, a mí siempre, yo siempre he utilizado una disolución de agua y amoníaco al 10%. Es decir, mucha agua, 90% de agua, 10% de amoníaco. Eso limpia. Pero claro, una cosa es la limpieza y otra cosa es la desinfección por lo que yo puedo pensar. Entonces, el amoníaco si no es desinfectante no sería válido como la ley. Esta, hace un rato te mandé la lista que la vamos a compartir. No me ha dado tiempo de visualizarla porque como hemos tenido una mañana muy ajetrea, no podía mirar todas las sustancias que hay. Pero ahí están todas las sustancias que están autorizadas por el Ministerio de Sanidad para desinfección de todos los materiales. Hay también de uso poblacional, de la ciudadanía y también de uso profesional. Pero que yo te puedo indicar ahora si el amoníaco sirve para desinfectar y inactivar el virus. Yo te puedo decir que en el hospital se utiliza lejía con agua. Sí, yo he escuchado que la lejía es lo que mejor va. Pero claro, habría que ver qué problema hay sobre los instrumentos de música o sobre los instrumentos de madera. Eso es lo que tendríamos que ver. Pero muy importante es lo que, vamos, yo cuando he estado en tu taller yo he visto que ha desmontado el Oboe y ha hecho una limpieza con agua. No sé si va a utilizar algún producto de dergente de manos o de dergente de algún tipo o solamente agua. Cuando tengo que desengrasar si se utiliza cualquier detergente de vajilla. Pues si utiliza cualquier detergente se acabó el problema. Sí, ¿no? Porque los detergentes es como cuando nos lavamos las manos. Sí. Vale cualquier detergente. Durante 60 segundos lavándonos bien a manos desestimamos el virus porque su cubierta lipídica se daña. Entonces muere el virus. Claro, el problema es que no vas a lavar con agua de jabón cada vez que utiliza el Oboe. No, no se puede porque tiene su mecánica. No se puede. Exactamente. Por lo tanto, la solución para la gente que en tu caso cuando tú vas a restaurar o vas a poner aceite a un Oboe o un carinete en el momento que vos tenés que hacerlo con guantas en el momento que lo lavas con agua y detergente durante 60 segundos pues inactiva el virus en el caso de cubierta. ¿Vale? lo que habría que ver Luis es que efecto puede tener la alergia en una dilución o sea disolución sobre el agua a lo mejor porque se podría para limpiar los interiores del instrumento con una gotita de ese agua a lo mejor podría limpiarse el interior no lo sé pero habría que ver qué efecto tiene por ejemplo si pensamos bueno pues podemos utilizar alcohol el alcohol puede ser perjudicial para la madera puede decolorear la madera puede incluso dañarla porque como sabéis hay dos tipos de alcohol que yo he nombrado el alcohol etílico y el alcohol isopropílico y el alcohol etílico proviene es orgánico y el alcohol isopropílico es mineral el alcohol isopropílico parece ser que es mucho más desinfectante pero el problema de esa desinfección es que al ser también de forma mineral igual que el petróleo te daña por ejemplo los plásticos y decolore mucho la madera por lo tanto directamente decir vale el alcohol es desinfectante pero hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo por ejemplo sobre una boquilla no puedes utilizarlo directamente con la boquilla porque te la puedes cargar o sea habría que ver pruebas habría que investigar qué posibilidades con la alergia y cómo acoplarlo yo intentaré buscarlo a ver qué puedo encontrar pero seguramente entre todos lo encontraremos y si encontramos algo lo comentamos y lo podemos compartir y para eso estamos aquí vale por otra parte había varios alumnos míos han comentado también aparte de los instrumentos y vamos a dejar ya esa parte del instrumento qué hacer cuando estamos agrupados la que más me ha llamado la atención y es una cosa que yo no había caído es cuando estamos en una agrupación o en una banda en un conservatorio pues todos pensamos no compartir el instrumento podemos pensar ventilar las clases que es una cosa que es obvia pero hay que decirlo pues a lo mejor entre clase y clase ventilarla o tener una cierta ventilación constante dentro de la clase pero Alicia Rosendo me hizo una una un comentario sobre los atriles y yo no había caído los atriles es una cosa que puede ser muy contaminante no sé qué pensáis vosotros o qué podemos hacer en ese caso es que la situación es muy difícil ahí dejo yo esa pregunta ¿qué podemos hacer? Yo supongo que será lo mismo que ha dicho Paco lavarse las manos el tiempo que se ha estimado después de tocar el atril si se ha tocado y en ese tiempo que se está utilizando el atril no tocarte la cara ni chuparte los dedos ni nada por el estilo Bueno la gente no te va a chupar los dedos pero a lo mejor lo que tenemos que llevar un poquito de alcohol yo propuse eso porque digo bueno cada uno puede llevar su propio atril y desinfectar lo que es muy fácil desinfectar un atril con gel ¿ves? Yo creo que la atril se puede desinfectar perfectamente con la disolución de agua y energía y por supuesto evidentemente tener un bote de hidrogel para individual pero una cosa que el pueblo la ciudadanía tiene una idea un poco errónea es que piensa que el hidrogel es como sustitutivo de lavarse las manos no el hidrogel no es sustitutivo tenemos que tener primero las manos limpias si no tenemos las manos limpias los desinfectantes no hacen ninguna función entonces es importante lavarse mucho las manos y después de eso ya tener una vez que entras en la clase de orquesta con la mano limpia ya si lo ponen el hidrogel pero no vale para nada ponerse un hidrogel si la mano está sucia y el atril no hay problema porque se le puede desinfectar perfectamente con agua de energía y una costumbre que desde luego sí que la tenemos que desechar directamente que es cuando nos hace agua alguno de los oídos directamente lo que hacemos es soplar para liberar el oído con lo cual el desagüe que decían los trompas si salen volando toda clase sale volando todo lo que tengamos por ahí alrededor ya es que por ejemplo pensando desde que me dijo hace un rato Sergio lo de la intervención me he quedado pensando qué es lo que hacemos los sanitarios y qué tipo de mascarilla utilizamos dependiendo de qué hacemos y por ejemplo las mascarillas de mayor que es la FFP3 está indicada sobre todo en situaciones que se producen aerosoles ¿qué son aerosoles? aerosoles son cuando expiramos de una manera muy importante por ejemplo en un RCP ¿vale? en un RCP al presionar el al tórax evidentemente se emite una una expiración ¿qué pasa? es que los BOE o los flautas o los cronetes meten una cantidad de aire que hacen que eso sea como una especie de expiración muy fuerte es decir se produce un aerosol ahí hay una complicación importante importante pero importante aparte de todas las medidas higienes que podamos tener los burenes llanos y demás no hay problema ninguno pero lo más problemático es yo creo que el viento madera o viento metal en eso no hemos caído de hecho por ejemplo hay prácticas que necesitamos una campana de extracción en nuestro sector para que esos aerosoles que se produzcan pues se vayan directamente para la campana de expiración es complicado el tema de los vientos madera y vientos madera saco yo había leído también que ciertos sectores por ejemplo creo que eran los odontólogos tenían se les recomendaba que por ultrasonido se desinfectasen con un un producto un detergente X los instrumentos que utilizan ellos tú no sabes qué producto es porque en tu sector me puedo enterar yo te puedo decir que claro como vosotros sabéis también el problema que tenemos de desentimiento de mascarilla entonces tenemos un número muy limitado y lo que están haciendo y como son de un solo uso lo que se están haciendo por lo menos en mi hospital es guardarla y han buscado un sistema de estilización para que en caso solamente en caso de que no se dispongan de ellas echar manos de ellas tengo que preguntar cuál es el sistema pero evidentemente es un sistema que no es para uso particular es profesional también he visto no sé hasta qué punto y de qué forma se está desinfectando con ozono tendría que haber preguntado cómo va el tema eso claro yo tengo una opción tengo que una objeción mejor dicho sobre el tema de los ozonos que después lo voy a explicar porque tengo serias dudas de que eso pueda funcionar en los instrumentos ahora lo explicamos voy pasando esto es lo que en la pantalla Sergio perdón dime pregunta Paco por el chat que entonces qué podemos hacer para limpiar los oídos del instrumento sí vamos 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 a ir instrumento por instrumento ¿quién lo preguntaba eso? pone Paco no sé si será Paco Cornejo o con quién vale bueno mira en principio hemos dicho la diferenciación entre el alcohol etílico y el alcohol isopropílico tenéis que tener en cuenta que si compráis alcohol isopropílico puede ser muy perjudicial para el instrumento el alcohol isopropílico por ejemplo si vais a limpiar la superficie de un fagot os cargaréis la laca del fagot porque la va a disolver completamente es muy potente sobre un saxofón puede pasar exactamente igual puedes desinfectar muy bien pero en otro aspecto de la vida común pero en los instrumentos de música yo lo desaconsejo totalmente el alcohol o el alcohol isopropílico utilizarlo sobre superficies barnizadas como puede ser un fagot o la cada como puede ser la de un saxofón si utilizamos alcohol isopropílico que digo es perjudicial pero puede desinfectar bastante por supuesto cuando vayamos a limpiar algo humedecerlo de forma que no gotee sino que podamos controlar mucho lo que es la cantidad y en mi artículo para no enrollarme mucho en mi artículo aparece qué parte de los instrumentos pienso que se puede limpiar con el alcohol el agua jabonosa que sería agua con jabón lavavajillas pero no detergente pero neutro para que no tenga en el sentido no utilicemos por ejemplo un fire al limón el limón es ácido y al ser ácido puede atacar lo que son los lacados o los acabados de la de la mecánica podemos limpiar lo que son los accesorios pues por ejemplo como la boquilla o los interiores de cualquier material metálico como el tudel de saxofón o la boquilla de viento metal o los tudeles de corno inglés pero atención si vamos a utilizar por ejemplo agua jabonosa vamos a sumergirlo los tudeles de saxofón tienen que estar desmontados la llave no tiene que estar tiene que estar puesta y aquí las dos gestiones que tengo sobre el tema del ultravioleta la luz ultravioleta y la máquina de osolo explicado por lo que hemos leído la luz ultravioleta es un gran desinfectante sobre bacteria y sobre virus pero el riesgo que corremos nosotros es que a un exceso de rayos ultravioleta producido por una máquina me refiero no de forma natural como lo que nos puede dar el sol de forma mecánica una inducción de rayos ultravioleta lo que nos va a perjudicar posiblemente es el envejecimiento de las superficies que tenemos si nosotros ponemos un instrumento que está lacado bajo la luz ultravioleta durante mucho tiempo o durante muchas veces poco tiempo pues probablemente la laca del instrumento se vaya a deteriorar y se vaya a envejecer por tanto desde mi punto de vista no es 100% recomendable enlutralizar constantemente una desinfección por ultravioleta pero si la opción de la ultravioleta la des quitamos lo siguiente sería el generador de de ozono parece ser que el ozono es lo que mejor desinfecta cosas comunes pero tenemos otro problema con el generador de ozono el ozono como veis ahí el generador mecánico para hacer ozono convierte el oxígeno en ozono y lo que tenemos que tener mucha precaución es que el ozono es oxidante oxida mucho el oxígeno perdón oxida mucho y aquí nosotros tenemos más partículas de oxígeno que en el propio oxígeno significa yo el otro día hablando con un ingeniero me decía Sergio la única manera de desinfectar algo él vendía máquinas de ozono la única manera que tenemos para desinfectar muy bien en cuestión de minutos sería la máquina de ozono tú te haces una cabina de un metro por un metro y medio te pones esta maquinita y en cuestión de cinco o seis minutos desconecta espera que ventile y puedes coger el instrumento pero atención la oxidación que se produce en una semana la vas a producir en un día fijaros tú fijaros el cambio abismal de la oxidación Gloria me parece que estaba comentando el tema de la flauta imagínate que alguien te vende la idea yo te voy a desinfectar o métete una máquina generadora de ozono para desinfectar tu flauta no vas a tener ningún problema y a los dos días esa flauta se va ennegreciendo porque es de plata y se queda negra es otro gran problema no sé si vosotros conocíais este sistema o no lo conocíais y bueno y a lo mejor Paco nos puede decir para qué utilizan ellos este tema y si el tema de oxidación es tan evidente como a mí me han comentado claro es que nuestro mundo del sanitario es decir que a nosotros se nos oxide algo pues prácticamente es que nosotros tenemos todo lo material que tenemos no se oscita entonces por eso no hay problema pero que no hay que obsesionarse en vuestro campo con el tema de la desinfección no no es muy importante la limpieza pero no la desinfección la prevención la prevención no pero la la desinfección es si tú vas a compartir un instrumento como no hay que compartir ningún instrumento se acabó el problema porque cualquier desinfectante que vaya a utilizar va a dañar el material en algún punto o bien o bien en el metal o bien en la madera o bien en lo que sea entonces no hace falta desinfectar un instrumento que tengamos de uso particular no hace falta lo que hace falta es utilizar las cosas que compartimos ahora bien evidentemente un piano un piano evidentemente el teclado se puede desinfectar perfectamente no sé hasta qué punto se puede dañar las teclas del piano creo que no no sé de qué material está hecho pero veis que es plástico no sé esperamos que ahí no hay problema ninguno en tema de plástico no hay problema con el ozón exactamente entonces se puede hacer pero evidentemente desinfectar tendré que investigar también tener en cuenta que estamos en el mundo sanitario y cada día conocemos cosas nuevas pues es una cosa que no es hora prioritaria en el aspecto de que no sabemos lo que pasa con el ébano porque no creo que nadie haya puesto a ver con que se desinfecta un ébano porque no ha hecho falta nunca claro se tiene que hacer un estudio de investigación pero que no se suena que la desinfección porque no es el problema el problema no es la desinfección el problema es lo tenéis en los habitáculos que tenéis en el compartir en una clase de orquesta cómo se tiene que dar una clase individual del conservatorio y cómo podemos dar las casas colectivas ese es el gran problema que da porque puedo decir no hace falta desinfectar el instrumento individual porque nadie se va a afectar a sí mismo ¿sabes? se puede infectar de otra con otra persona que tenga el virus ¿no? pero no creo que el problema sea desinfección que con el tiempo se averiguará pero que es que claro es que lo has dicho tú si tenemos partes de madera y partes metálicas lo que no viene bien para una cosa viene mal para la otra y al final vamos a tener un instrumento que no lo hemos cargado como dice el otro por ser tan limpio no hemos cargado el instrumento efectivamente es que por eso digo la obsesión no es conveniente hay que ser prevenidos precavidos pero la obsesión tampoco es como si yo estoy constantemente me lavo 150 veces al día las manos mañana pues mis manos no van a salir igual que hoy claro es que va a tener una dermatitis efectivamente podemos crear otro de usar productos a ver José Luis este día levantó la mano José Luis quiere comentar algo tienes el micro ahí está buenas bueno un saludo sí un saludo una pequeña intervención buenas tardes a todos buenas tardes pues una pequeña intervención que he hecho en mis propias clases el instrumento propio como ya se ha dicho muchas veces quizás no hace tanta falta pero sí que hay que tener creo yo mucho cuidado donde se deja cuando uno descansa donde se apoya el instrumento porque tú no siempre tienes el instrumento en tus manos hay algún momento en el que descansas en descans hay que ver donde lo apoyas yo siempre sugeriría que el instrumento se dejara apoyado en tu propio atril de instrumento o en tu propio estuche es una solución creo que también Alicia la había dicho y otra puntualización perdón es que va con retardo José Luis y respecto al tema de los instrumentos compartidos pues es un poquito complicado porque ahora bueno ya veremos cuando la cosa se realice pero en las épocas que por ejemplo hay varios días intensivos de la serie de trabajo los los clientes bajos comunes no descansan es decir que es uno detrás de otras épocas sí que descansa un poquito más y se puede hacerlo de espaciar el uso del instrumento pero la pregunta es qué tipo de material sería interesante llegar a una conclusión en ese sentido qué tipo de material o guillitas se pueden usar para rápidamente cuando no acaba pues hacerlo más o menos en condiciones para que lo utilicen porque yo veo que es un tema muy importante lo de los instrumentos compartidos es quizás donde más quizás posiblemente tendríamos que pensar la autorresponsabilidad individual de que cada vez que cojamos un instrumento nosotros higienizarlo y cada vez que lo soltemos antes de pasarlo a otra persona higienizarlo también lo más posible entonces estamos rompiendo la barrera doblemente yo creo que ahora los profesores y los miembros del centro van a tener muchos protocolos que pensar a partir de ahora mucho pero además es que una de las cosas que se puede hacer perfectamente es hacer una cuarentena una cuarentena de instrumentos es decir si tiene que pasar una semana entre utilizar un instrumento compartido entre alumno y alumno pues tendrá que sea el tiempo que se considera oportuno sí mira Ana María Gutiérrez que la tengo aquí un poco abandonada quería preguntar quería preguntar algo Ana ¿me escuchas? ¿Ana María? Sí escucho pero no me aparece la opción de levantar la mano bueno pues tú no te preocupes te doy la palabra mira yo soy profesora entre otras cosas de agrupación instrumental y el espacio que tenemos es muy reducido en mi conservatorio entonces el tema de la distancia de seguridad es imposible respetarlo ¿cómo lo podemos afrontar? pues es complicado es complicado yo no soy ningún experto en la materia soy enfermero también soy del comité de seguridad y salud pero claro es dificilísimo yo por ejemplo allá hablando con mi hija que la salud no está todo boista le dije que por ejemplo los instrumentos que no fuesen de viento perfectamente pueden llevar una mascarilla eliminar el problema pero eliminar el problema en los no vientos no vientos ahora en los vientos pues lo mismo que hay que buscar una solución para que tengan un distanciamiento o bien en el mundo de la hostelería están utilizando el metaglidato para hacer separaciones yo sé que en vuestro mundo esto es casi imposible pero que habrá que buscar una alternativa porque como no sea no se busca una alternativa lo veo muy complicado para el tema orquestal muy difícil porque evidentemente los escenarios estáis muy unidos los que son de violín viola chelo con su mascarilla no hay problema pero que pasa con los vientos que estáis echando arasola a Dutiplen ahora mismo creo que no hay ninguna solución es importante estas conversaciones músicos sanitarios porque nosotros podemos dar la respuesta sanitaria y vosotros la respuesta musical porque claro yo te digo poner un metaglidato y dices tú sí y el sonido pues tenemos un problema pero independientemente incluso del sonido o de lo que pueda implicar tener las barreras de metaglidato luego hay que ver también la disposición que pone cada comunidad autónoma en los centros públicos para implantarlo porque si en Andalucía se ha visto que estamos como estamos a nivel de materiales y de instalaciones en sí dudo mucho que haya una prioridad en poner en los conservatorios ese tipo de barreras porque esa prioridad no ha existido nunca entonces también a lo mejor habría que buscar una solución un poco más realista de cara a presupuestos claro este año este año que hasta que no encontremos una vacuna esto vamos va a ser una preocupación muy grande entonces la la cuestión que hay que utilizar la no sé improvisar la agrupación pues tiene que ser de cuatro personas máximo donde una clase haya un distanciamiento y vamos a tener que trabajar este tipo de de obras a partir de ahora durante un año la la orquesta se van a convertir en orquesta de cámaras por decir para que haya más más espacio entre los músicos no lo sé yo no soy profesional del asunto pero por eso le decía yo a José Luis posiblemente vaya a tener más de una reunión de cómo protocolizar este tipo de asuntos porque lo pienso yo que en el sector de la música no se puede parar si nosotros mismos no buscamos soluciones va en contra nuestra por tanto es que imaginaros vosotros cómo estoy dando yo clases de mecánica a través de de una videoconferencia pues en cuatro días he tenido que pensar una serie de cámaras y una clase para que los chicos no se sientan desatendidos pues pienso que todo aportando un poquito pues tendremos que buscar pequeñas soluciones hasta que la vacuna afortunadamente esté y ya está yo creo que es importante Sergio eso que cada uno piense en cómo podemos mejorar porque a lo más que hay otra forma no son músicos son los músicos los que tienen que hablar al respecto de la distribución de los músicos en una orquesta para evitar posibles contagios es decir es un tema de debate que evidentemente no va a ser a corto plazo porque la cosa no se va en el tema de la arte escénica no se va a resolver esto en meses en meses sabemos prácticos que esto no se soluciona en meses porque tenemos el problema este de compartir espacios reducidos y cuando podamos utilizar mascarillas no hay problema pero cuando no se puede utilizar ya tenemos el problema me hacen una pregunta a través de whatsapp en nuestro conservatorio ya se está planteando la posibilidad de que en el próximo curso no haya asignatura banda por lo que estamos comentando agrupaciones reducidas en nuestro propio conservatorio y supongo que pasarán muchos en aulas que apenas tienen 15 metros cuadrados pues yo pienso que el problema es exactamente el mismo que para una banda en un local un poco mayor entonces las soluciones realmente no sé yo no tengo soluciones porque no no va a poder haber distancias de seguridad incluso en la clase de uno a uno pues va a tener que estar el profesor en una esquina y el alumno en la otra y entonces las indicaciones no son como hasta ahora sobre la partida pero es decir vamos a tener que cambiar muchísimos conceptos en lo que es la enseñanza cuando las clases son individuales y no es viento no hay problema cada uno el profesor y alumno lleva una mascarilla y no se solucionó el problema el problema es cuando la clase es de viento el profesor debe llevar una mascarilla debe de guardar la medida de seguridad y intentar estar a dos metros de distancia al menos que sí puede estar a dos metros de distancia lo que pasa es que estamos acostumbrados estáis acostumbrados hasta el lugar del horno como no se puede hacer de otra forma en los aspectos de enricarle y demás pero se me ocurre también como tú antes comentabas el tema de la mampara en los restaurantes se puede diseñar una mampara movible donde es la propia barrera o sea ponerse una persona la mampara y la otra persona que estamos leyendo los dos atriles habría que poner dos atriles pero tú puedes estar en contacto perdemos cosas pero estamos intentando o sea conseguimos que ese trato personal no se pierda el problema Sergio porque yo estoy dando igual el tema y poniéndolo en el lateral no hay problema el problema es que la emisión de los vientos va a ser delante y tenemos un compañero claro pero me refiero a la clase individual una clase individual de viento la agrupación es más complicada una clase individual de viento no te falta ni el metagliato no te falta nada el profesor lleva su mascarilla y está protegido con la mascarilla de FP2 está protegido de cualquier tipo de problema tiene que llevar mascarilla y el alumno puede seguir las condiciones de lavarse las manos hidrogel y demás el problema es emisión del alumno pero si tienes mascarilla no bueno a mí es verdad que las mascarillas no protegen al 100% eso es verdad también es decir que las mascarillas de FP2 protegen hasta el 94% de las partículas pero que es una protección esa es la que utilizamos nosotros también es verdad que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia cuando según las estaciones que tenemos durante el año porque como el virus es nuevo no sabemos cómo va a evolucionar se prevé que podría haber una crisis en octubre pero todavía no lo sabemos es que no hemos llegado entonces a ver quedan quedan 5 minutos y tengo 3 manos levantadas Francis Rosa María Reigosa y Kiki entonces no sé si dale la palabra a Francis Rosa diciéndole que tiene 4 minutos y después continuando continuamos dándole la palabra a María y a Kiki ¿te parece Francis? Francis que no de alto vale vale no no en serio seguramente nosotros hemos estado hablando esta semana atrás de de un producto que nos nos lo dijo el Brass Swap sí me acaba me acaba precisamente de llegar ¿vale? sí y está un poco investigando sobre este producto y es un detergente realmente es detergente ¿puede ser una posibilidad a la hora de ese comparto de instrumentos de una manera de desinfectar sí que puede ser ¿no? ese y a la hora ya de uso personal con tu instrumento ¿no? es desinfectante claro está el problema como decía Paco cualquier detergente nos va a desinfectar no hay ningún problema pero el problema es en el uso diario ¿eso cómo va a afectar? si tú estás tocando la trompa natural y se la va a pasar un compañero que le va a decir espérate que voy a limpiarla vete dentro de una hora que ya está limpia ese es el gran problema digamos es la costumbre de nuestro uso porque realmente como antes se ha comentado todo dejándolo en cuarentena el plazo que que se recomienda ya no vamos a tener ese problema aparte yo creo que no es bueno para el instrumento que se limpie tan frecuentemente aunque sea de metal ¿no? y con ese tipo de detergente o sea un detergente que ya no dijo Araken que actúa directamente con el metal o sea yo creo que para nada es apropiado que que se abuse de ese uso ¿no? sí yo pienso que sí por eso digo que una cosa es la prevención y otra cosa es la obsesión la responsabilidad está en uno mismo es decir yo no tengo que contaminar a nadie y y si todos pensamos en esto pues posiblemente lo hagamos todo mucho mejor pero es difícil es difícil como clase o como objetivo este va a ser el último módulo ¿vale? de cuarenta minutos ya después si queremos nos quedamos o sea yo no no tengo problema todo lo que sea comentar y hablar pero pero ya queda en vosotros mismos de continuar pero para que no se nos vaya la idea de la clase inacabable eso siempre es pesado bueno somos 61 Kiki tenía o María María tenía la palabra ahora mismo vale yo tengo una pregunta que sobre todo va dirigida a los profesores de instrumento sobre todo en Ovo y en Fagot ¿cómo planteáis el tema de enseñar a hacer cañas o a retocar si no nos podemos acercar profesores y alumnos sobre todo los que tengan alumnos menos solventes o más dependientes debido a la edad o a la formación que tienen ¿cómo planteáis este problema? bueno una pregunta abierta ¿qué pensáis? aquí nadie es experto que se apañen ¿no? que se apañen pero bueno al fin y al cabo pues yo no he hecho caña ni mucho menos pero como cualquier otra otra enseñanza pues bueno con un poco más de más distancia y con otras pautas o otros procedimientos claro pero porque sobre todo ya no a los alumnos de superior o de final de grado medio pero cuando tú tienes alumnos pequeños y no les puedes probar las cañas y retocárselas etc ¿en qué momento le dejas una navaja a un niño? o sea ahora mismo veo ahí que ahí va a haber un poco un problema bueno nos adaptaremos María solo unos de viento metal María dime cariño que yo supongo que pues teniendo la cuarentena el profesor pues hará las cañas las probará y pasando un tiempo pues se la dará al niño no sé yo otra cosa no mira ya se está fino mira por desinfección el otro día leí una observación no sé en qué medio lo leí no sé en qué red social que desaconsejaban utilizar la solución de agua oxigenada o meterle en agua oxigenada las cañas para desinfectarlas porque parece ser que eso debilita la fibra de las cañas el alcohol metílico pues parece ser que no pero eso tienes que probarlo tampoco vamos a perder mucho coge una caña y meterlo en un en una solución y en otra y ver qué ocurre también antes se decía que se metían en bosca las cañas y se revivían no lo sé pero eso ya la experiencia Martín me ha dicho esta mañana que con agua oxigenada se puede que una solución de agua y agua oxigenada me ha dicho Martín que se pueden desinfectar así las cañas pero poca agua oxigenada porque tampoco es plan de claro es que el tema está eso es lo que hablábamos al principio nadie tiene la clave de cómo se hay que hacer las cosas por eso es bueno tener todos los puntos en común yo he leído eso de que no es conveniente porque debilita la fibra otra gente apuesta por el alcohol tu profesora hace que o sea nos dice que eso puede valer pruébalo por ti misma no va a pasar nada enjuágala bien antes y después de la solución y vemos qué vida tiene a lo mejor no encontramos una sorpresa realmente las opiniones las está dando todo el mundo entonces qué opinión te coges es una ruleta yo pienso que lo que hay que tener en cuenta es siempre la sensatez y probarlo que no nos ponga en riesgo ni a nosotros nuestra salud ni a nuestro instrumento de segunda forma por ejemplo si yo no especifico que el alcohol isopropílico puede ser bastante más tóxico o a lo mejor alguien mete las cañas en alcohol isopropílico y se está intoxicando directamente entonces hay que conocer todos los datos cuanto antes y saberlo y por supuesto vuelvo a insistir no hay nada concreto no hay nada que sea verdad si tenemos dudas pues mira pues como dice Paco nos vamos a la página de sanidad consultamos a un médico consultamos a un biólogo consultamos a quien tengamos a mano antes de poder probar una cosa que nos pueda poner en riesgo eso siempre no probarlo porque porque Sergio ha dicho esto es así no ponernos siempre en duda porque en la salud nos lleva Sergio perdona ¿puedo intervenir? soy Javi Javi ¿qué tal? Hola mira se me ocurría antes hablando del tema de los instrumentos de viento sobre todo que seguramente hay muchas cabezas pensantes ahora mismo en el mercado y se me ocurren como unas mascarillas para campanas seguramente se podría inventar algo igual que nos ponemos la quirúrgica que nosotros no contaminamos a la persona que tenemos enfrente pues lo mismo inventan un tipo de funda que no afecte digamos al sonido del instrumento pero que tú les puedas poner como esas zapatillas que se ponen los médicos cuando o vamos a un hospital y nos ponen en los zapatos o a la campana se le pone esa yo que sé una red de silla como si fuera una una para la campana yo no sé si habrá algo pero sí que vi al principio de toda esta movida del coronavirus cuando estaba solo en China creo que prácticamente no había llegado a Italia en el grupo de de oboístas y fagotistas internacional de Facebook salieron unos chinos que tenían como como si fuera una mascarilla así con una visera sí con una visera así y era de plástico entonces claro tapaba toda la zona de la embocadura menos de una piedra Sergio ¿Puedo hablar un momento? Sí te iba a dar la palabra Kiki Buenas tardes a todos mira mi pregunta iba con respecto a lo que habéis hablado antes de las cañas yo sí os quiero decir que lo del agua se llenada sí lo he probado lo he probado con material que tiene una fibra muy dura pero lo he probado personalmente y lo que hace que es verdad que debilita la caña y su duración es menor es decir aguanta menos pero sigue funcionando lo que yo tengo mis dudas con eso es si es nocivo para la salud o no después también estoy escuchando que a lo mejor diluyen agua en una máquina de ultrasonido que venden pequeñitas que utilizan para limpieza de objetos de metal diluir una cantidad de agua con un poquito de agua oxigenada o alcohol y introducir las cañas dejarla un momento son todo cosas que se dicen pero no sé si se llevará al efecto si será nocivo para la salud después hay unos tarritos que venden que yo tengo este de riegue que también son los venden para eso para utilizarlo que tampoco si serán efectivos no sé son productos comerciales que pienso que son desinfectantes y además si están comercializados por grandes marcas como puede ser Yamaha o puede ser el que tú me comentas o puede ser cualquier o sea que no son las pruebas del COVID-19 que no han vendido China directamente a España sino que están testeados yo creo que eso es lo primero que tendríamos que acudir yo este mediodía cuando me estaba lavando los dientes digo ¿y por qué no se utiliza un productorio de estos de licor del polo? a lo mejor eso ya nos está desinfectando no lo sé perjudicial no va a ser para la caña porque si no es perjudicial para nosotros no sé cómo va a reaccionar lo que sí te sí te quiero decir Kiki es que el ultrasonido no desinfecta sí porque así el ultrasonido es una máquina que te mueve por ultrasonido las moléculas del agua que eso te arranca te arranca lo que es la suciedad lo que sí sé como yo le decía antes a Paco Gavilán es que los odontólogos recomiendan que se utilice un producto de desinfección que eso es lo que tengo que ver qué producto es porque a lo mejor ese producto sirve para desinfectar o sea hablando en mi taller los instrumentos ya no es que salga brillante o no brillante sino que ese producto se puede aplicar a mi sector para desinfectar pero hay que ver después si hablamos por el tema de las cañas es cómo le afecta la caña porque como tú dices Sergio perdona es que yo sí es verdad que tengo contacto con muchos dentistas y demás y he preguntado ellos lo que hacen es desesterilizar que ellos el material que tienen lo tienen que desesterilizar entre pacientes y pacientes que ellos esterilizan los pero ¿cómo lo hacen? ¿con ultrasonido? eso ya no lo sé ellos tienen su material por lo menos al que le he le he preguntado tiene su material en la clínica para esterilizar los el material claro que por ejemplo yo voy a mi peluquero y mi peluquero tiene para las tijeras un esterilizador de rayo uva eso fue mi primera idea oye ¿por qué no dejamos el instrumento ahí? pero después si lo aplicamos a los instrumentos pues puede crear problemas ¿entiendes? entonces entérate entérate y lo compartimos ok ¿sabes? me dice José Pablo Arjona dice para Saso existe este tipo de sordina no sé si habrá para el resto de instrumentos y me da un enlace que bueno lo estáis viendo todos en el en el texto a ver Kiki ¿eso es lo que te iba a decir? ¿habías pedido la palabra para eso o para otra cosa? lo del agua oxigenada lo he probado yo es lo que os digo debilita la caña pero lo que está mi duda es si es nocivo o no para la salud en poca en poca dosis vamos no lo he utilizado lo utilizo yo con mi caña que no es una cosa por eso te digo no a ver yo la recomendación que yo he hecho sobre el agua oxigenada es 50% de agua 50% de agua oxigenada al 3% hay que tener cuidado también porque hay agua oxigenada la de que tienen más volúmenes del 10% que es la que se utiliza para los tintes en peluquería y esa sí es más dañina entonces por eso yo he puesto la del volumen 3% hay que tener cuidado ya lo he utilizado ese agua oxigenada dentro de la máquina esa de ultrasonido es que no lo sé esto es todo seguro que sí pero pienso que debilitaría también la caña porque en el fondo es agua con agua oxigenada se debilita exactamente igual con el tema de 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 las cañas otro sistema que es mucho más seguro es el tema de la cuarentena dejarlo los días necesarios para que se te iba al virus es decir que si el profesor tiene que hacer la caña y probarla deja una semana de cuarentena y el alumno puede utilizarla papá tú sabes lo que nos duró la caña y esto un poquito de humor esta es la excusa para los aboístas para cuando no saben leer una cosa vamos porque vamos que se lo humedad ahora tengo que llevar con el virus es por el coronavirus que no suena bien ya bien vamos a tener que poner una boquilla a los boys una boquilla de trompeta es que no solamente una compañera ha dicho del sistema para para la campana es que el problema es que el aire no solo sale por la campana ni sale por los orificios es decir que que el viento el viento madera es que echa aire por todos lados claro si yo realmente lo que decía Javi tiene razón pero que bueno él toca el trombón entonces claro él tiene poca poca salida pero nosotros los instrumentos de viento el aire sale por muchísimos orificios y quizás por donde sale menos es por la campana o sea que cada instrumento tiene su parte me parece que tampoco es agradable tener un trombón detrás tuya en la orquesta que puede saber que te está molestando ese era el gran problema pero ahora también te puede estar infectando sigue siendo problemático sigue siendo bueno más cosillas por aquí ¿tenía alguna preguntita? yo tengo una pregunta Sergio si diré Dani para el tema de lo del aire que sale por los orificios yo lo que sé es que existen algunos aparatos que son por ejemplo en el plan se ponen una especie de dos imanes en el tubo y arriba hay una pantalla que eso te sirve para no levantar mucho los dedos por ejemplo pero si lo usas con una pantalla un poco más grande a la vez te podría servir igual eso el efecto de sifón que hace el aire pues que el aire que sale por los agujeros se quedase en esa pantalla y ya no fuese más allá sino a la atmósfera del aura y así sino que se quede simplemente en tu instrumento y luego la pantallita esa de plástico lo que sea la podrías desinfectar no sé hasta qué punto podría funcionar eso de todas formas lo que dice Paco la barrera del espacio si no estamos tan juntos tampoco nos va a llegar si yo estoy a a un metro metro y medio ese problema tampoco va a existir el problema cuando estamos juntos ese es el problema tenía una mano levantada Vicente Cotillas que está por ahí hola buenas tardes ¿qué tal? hola Vicente ¿qué tal estéis? hola bueno a ver en cuanto a por ejemplo lo que decía una chica antes de que la Junta de Andalucía el presupuesto de las mamparas yo respecto de eso creo que el presupuesto que tiene asignado cada centro pues igual se puede hacer una partida excepcional y en vez de dedicarlo este año a compra de otros materiales libros para la biblioteca etcétera pues se podría hacer una dotación especial para mamparas de metracrilato o cualquier otra situación y en cuanto a lo de las cañas pues bueno aparte de retocarlas los profesores muchas veces ayudamos a los alumnos a colocarlas las ajustamos bien que estén rectas imagino que ahí lo único que nos queda es que sean más autónomos los alumnos nosotros dar las explicaciones desde lejos y claro muchas veces tú en el discurrir de una clase retocas la caña para que mejore no para que tenga una caña buena para la semana que viene pues que tendrá que ser de otra manera tendremos que repensarlo replantearlo y cambiar nuestros hábitos de actuación pero por lo menos que podamos estar juntos en clase ayudarle con guantes de látex y después quitarlo sí claro si es que y luego lo de los dentistas yo sí que lo he pensado yo sí que he visto a veces que por ejemplo el espejito este que te meten lo meten como una solución que sabe parecido al licor del polo o algo así y que algo desinfeccionará porque todo lo que te meten en la boca lo tienen puesto en un en un botecito que será tipo licor del polo o será algo más técnico claro que no sabe yo no sé personalmente qué es pero a lo mejor nos podría ayudar un poco no sé sí aquí me dice Carlos dice existe una empresa que está comercializando un producto desinfectante en spray su composición es del 99% de alcohol según su descripción actúa inmediatamente y se puede pulverizar sobre cualquier tipo de material no sé qué tipo de perjuicio tendría sobre el instrumento o sobre la boquilla yo te pregunto Carlos pero es un producto diseñado para instrumentos de música o es un producto genérico como bien he dicho en mi descripción la publicidad que hace es que se puede pulverizar sobre cualquier material y el efecto de inmediato claro es que por eso tendríamos que ponerlo en cuarentena esa es la palabra de la semana cuarentena ¿por qué? porque si es genérico no sabemos cómo actúa sobre un elemento no sabemos cómo actúa sobre la plata si la puede ennegrecer o sobre una laca porque es un imagínate que estamos hablando que utiliza alcohol isopropílico o a lo mejor le cae sobre la laca y le está quitando brillo o se la está cargando o sobre una boquilla de plástico que te la pone verde ¿no? ese es el problema que nadie hace muchos años yo estoy diciendo que la música no modifica el producto interior bruto nadie se acuerda de nosotros entonces tenemos que ir con mucho con mucho cuidado pero bueno ahí ¿tú te acuerdas el nombre de esta empresa de este producto? el producto se comercializa con el nombre de Pablo y lo fabrica una empresa llamada Proquisur de Rúlter Proquisur pues vamos a la consulta ¿no? a Proquisur Proquisur suena a una empresa española de cerca ¿no? Proquisur es una empresa ruteña de aquí del sur de Córdoba por eso pues mañana estamos llamando hay todo el mundo ¿qué dice Paco? que no te escucho que está diciendo algo estamos a 27 metros de rute ya me enteraré yo de mañana estamos todos los 87 personas estamos llamando a las 9 de la mañana hombre rute es famoso por el anís ¿sabes? por el anís es súper hermoso ahora por la productos de desinfección ya no sé yo ¿sabes? de todas formas pues vuelvo a decir y decirme pesado pero que no es tan importante desinfectar los instrumentos que podrán podamos tener más perjuicios que beneficios ¿por qué? porque de lo que el compañero decía de lo que utilizan los dentistas posiblemente sea Instrumet que Instrumet es un producto que esteriliza el los el instrumento quirúrgico y eso es muy corrosivo eso es muy corrosivo evidentemente cuando se utiliza sobre cosas de aluminio y de material quirúrgico no pasa nada pero cuando se utiliza sobre plata oro o madera yo creo que eso se lo carga pero al paso de todas formas voy a ver lo que utilizan los dentistas a ver qué hay y vemos la composición y lo podemos ver y una pregunta que yo hago somos 66 participantes 66 músicos ¿en vuestro entorno tenéis algún músico que se haya contaminado que se haya infectado perdón Alguien levanta la mano Vicente ¿has levantado la mano? No Sí yo tuve justo antes de que acabáramos las clases presenciales he tenido una alumna a la que le di clase el martes y que ha pasado por el proceso de coronavirus ha tenido mucha tos mucho picor de garganta e incluso a veces tosía con sangre es una chica joven 17 años ya está bien y yo no he tenido ningún síntoma no lo sé ¿has sido foco de propagación? a eso me refiero es por el grado de decir bueno hemos tenido conocido todo lo hemos tenido y eso es bastante triste pero imagínate que esa chica ha estado un día en clase y desgraciadamente pues no ha contaminado a 30 pues es que no lo sabemos porque como no nos han hecho pruebas yo he podido estar contaminado y no lo sé síntomas no he tenido vale Héctor dice que es flautista pero bueno le preguntaría lo mismo que 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 incidencia ha tenido y después también Ana Belén dice en el superior de Sevilla nos informó al director de que había estudiante y profesor infectado pero creo que solo era un par de casos puntuales en el conservatorio superior dice María en el conservatorio superior de Zaragoza han habido varios infectados pero no sé si tienen relación mi conservatorio un compañero guitarrista pero parece que no ha contagiado a nadie claro es que por eso te digo me preguntaba en ese entorno de si vale todos hemos tenido casos porque esto nos afecta a mucho pero que a lo mejor lo que dice Paco vamos a ver nosotros mismos nuestras precauciones y que que bueno que a lo mejor nos estamos preocupando 150% en vez del 100% lo que quiero decir es que de aquí a un año nos infectaremos pues yo que sé el 60-70% de la población mundial porque es que es normal lo importante es que no se contagien todo el mismo tiempo claro porque entonces si se contagien todo el mismo tiempo se colapsan los hospitales se colapsan las UCI se colapsan las recetas primarias y entonces viene el caos que es lo que ha pasado por ejemplo en Italia y en algunas zonas de España ¿no? para evitar eso pues seguir a rajatabla las recomendaciones de los protocolos del Ministerio de Sanidad separación mascarilla nada de aglomeraciones que salgamos a pasear cuando pongamos a pasear de una forma adecuada que no pase como pase ayer con niños jugando un partido de fútbol ni mucho menos que seamos responsables porque a fin de cuentas lo que tenemos que evitar es el caos sanitario porque si nosotros que no vamos a terminar nunca hemos estado cuarentena unos días ya en cuarentena pero si no hacemos casos de de las autoridades sanitarias pues me temo que esto vamos a estar meses y eso aplicando solamente la lógica y os reconsejo que metáis en la página del SAS o por ejemplo de Ministerio de Sanidad mañana se lo mando a Sergio y que lo mande por Whatsapp a todos vosotros que proyectos que pueden cambiar es decir que esto ha cambiado durante muchas veces durante este mes y medio ¿no? pero así lo tenéis actualizado y ven las normas para convivir en casa para salir de la calle por ejemplo hay una idea falsa de protección que es los guantes los guantes nos protegen relativamente porque pensamos que llevamos guantes que estemos protegidos no eso no es así nos tenemos una idea de error lo que es importante es no llevarse las manos a la cara porque los guantes están tocando zonas que pueden estar contaminadas entonces evitar fundamentalmente no tocarse la cara lavarse las manos conado de jabón durante 60 segundos al menos guardar la distancia salir a la calle con mascarilla es decir eso es la medida higiénica que debemos llamar todos vale me estaba ocurriendo pero no sé si existe no sé si tú lo conoces tú has visto esa bolsita anti humedad que viene en la electrónica y eso no existe nada parecido para poder meter dentro de los estuches yo no yo no los conozco pero no sé si eso existe o no pero para para qué o sea tú has visto las bolsitas esas que van en equipo de electrónica imagínate que existiese una bolsita así pero desinfectante o sea se mete dentro del estuche cuando tú lo cierras pues te acelera el proceso no no se lo existe es un ideal lo principal es utilizar la cabeza que muchas veces no lo utilizamos sabes yo el primero muchas veces no lo utilizamos pero no comeros la cabeza con desinfectar no romperos la cabeza y tengo que buscar algo para desinfectar que es que no hace falta desinfectar lo que hace falta es no compartir evidentemente la verdad es que tenemos que compartir si o si pues guardamos la cuarentena que tampoco pasa nada por cuanto a la cuarentena me refiero si son 4 o 5 días lo que tenemos que esperar pues el alumno tendrá que esperar 4 o 5 días ya reducir el ratio de las clases también claro sí pero también estamos teniendo en cuenta solo ahora mismo las clases y por ejemplo los alumnos de cuarto de superior que tenemos el recital de fin de estudios en teoría en un principio puede ser que sea ahora a finales de junio incluso de julio algunos de nosotros tenemos que compartir o utilizar el corno inglés no sé si los de fagot el contrafagot clarinetes bajos entonces ahí va a ser muy difícil tanto guardar la cuarentena como no compartir porque si cada uno tiene planificado una obra que requiere de esos instrumentos no se puede cambiar alegremente entonces o hacen una adaptación curricular o alguna cosa así o vamos a tener que compartir ya está es que hay situaciones que son un poco extraordinarias en ese sentido totalmente pero hay que ser proactivos en el sentido que me imagino que llegaremos al punto de adaptarse porque si no nuestro oficio va a ser difícil de desarrollarlo bueno otra cosa otra cosa que se puede hacer para hacer prueba de esa compañera es hacerla a lo mejor en el mes de julio si Dios quiera no tengamos ningún caso de coronavirus entonces por lo mejor tendremos que hacer las pruebas en julio de agosto si la calor afecta de forma importante al coronavirus es decir que lo mismo que se ha atrasado muchas cosas que se tendrán que al proceso tener las pruebas de acceso de fin de carrera ya todo es nuevo todo es nuevo todo es nuevo Pablo Requinto dice las pruebas de acceso al superior que opinan sobre la masiva movilización a los centros con personas de diferentes ciudades es lo mismo yo tengo tendrán que no lo sé bueno a ver si contamos la próxima vez con algún responsable del ministerio de educación que nos responda a todo esto a lo mejor sería interesante que lo vieran de primera mano las preocupaciones finalmente lo que no hemos tratado Sergio es la prueba de instrumentos en las tiendas es verdad la pregunta que decía Dani que seguro que está por ahí enfadado conmigo que pensáis que va a ocurrir ahora porque era muy costumbre era una costumbre decir voy a probar clarinete quiero de sec para arriba o voy a probar boquillas cuántas boquillas me manda incluso en los talleres de reparación cuando vas a probar el instrumento antes de llevártelo no pero el taller lo lleves a tu casa lo vas a probar tú no lo voy a probar yo ni nadie pero si es de viento y estamos al lado también hombre te puedes ir a la otra punta no hombre a la otra punta los dos metros eso se pueden hacer perfectamente no hay ningún yo no creo que en los talleres de reparación si hay medianamente una infraestructura y un protocolo haya ese problema porque yo con llamarte o enviarte el instrumento con la cuarentena no hay ningún problema o sea yo puedo estar infectado pero si te lo estoy mandando a Madrid y el transporte son 24 horas pues ya hay 24 horas que hemos ganado por lo tanto en ese aspecto no creo que exista el problema pienso que hay otros problemas más acuciantes para el músico pero las costumbres nos van a tener que cambiar es difícil el tema que ha dicho la compañera de probar instrumentos en la tienda es complicado es muy complicado porque ya no estamos hablando de utilizar de desinfectar un instrumento es desinfectar un número muy importante de instrumentos por ejemplo en AFOES por ejemplo se prueban se prueban cientos y cientos de instrumentos cada alumno es increíble Ana aprobó cuando se compró en Madrid 105 que todavía está soñando María con aquel día ¿sabes? sí, sí, sí pero vamos que que todo se arregla todo se arregla hay que buscar quizás hay que buscar pues buscar si es verdad que el virus se desactiva con el calopo es que los congresos y demás sean el mes de julio 8 es que es alternativa claro pero eso está todavía a por ver a ver Vicente y Dani tenían unas preguntas que hacer Vicente te toca o tú no no te escucho Vicente pero me parece que es que no has bajado las manos entonces Dani Dani tenía alguna pregunta sí creo que no que no la habría bajado sí nada te disculpo y Dani habas por ahí sí yo aquí estoy pero era no sé para decir acerca de lo de las tiendas y eso que a lo mejor lo que pasa ahora es que no es el momento de comprar un instrumento nuevo ¿no? claro que tú lo dices porque te lo acabas de comprar no pero yo no hay caso de que todavía no me lo hubiese comprado y necesitaba ser un cliente en la pues a lo mejor sería conseguir el del conservatorio y pedir un permiso para llevármelo y tocar con ese y no sé pero yo creo que es cuestión de prioridades al final que si lo que tenemos que hacer es evitar el contagio yo creo que lo de comprar aunque sea algo importante es secundario ¿no? respecto al tema de la salud y que quizás se podría dejar esperar un tiempo bueno son cosas que seguramente los comerciantes están pensando cómo hacerlo porque también parte de la economía eso tiene que estar y vosotros vais a necesitar probar porque ellos dirán bueno pues no probáis estos son patatas y las compras o lentejas o las coges o las dejas ¿no? pero bueno ya veremos se puede dejar también unos días entre que lo pruebe una persona y otra ¿no? claro que Carlos González estaba diciendo eso ahora mismo decía la compra de instrumentos tampoco suele ser algo muy frecuente tal vez si solo los puede probar una persona cada cinco días con cita previo pues sí pues mira una solución y ya está bueno esta sesión está acabando ya nos quedan nueve minutos no sé si lo tenéis en pantalla yo por mí vuelvo a conectar si queremos seguir charlando pero como vosotros mismos veáis no sé si quedan temas que queráis comentar dudas o cualquier cosa una ronda de preguntas rápidos en ocho minutos no no hay preguntas bueno bueno pues entonces lo que quiero agradecer a todos los participantes que hayan estado con nosotros con nuestra clase este es el tipo de actividad que estamos haciendo ahora para que Paco Olmos levantó la mano Paco dímete ¿se me oye? sí se te escucha Paco que hay una pregunta para Paco Gavilán que ¿cómo sabemos cuando una caña está infectada? difícil ¿no? ya que no se le pueden aceptar ni nada a la caña por eso digo no es que tú no sabes cuando tú no sabes cuando un pomo de una puerta está con virus ni una caña tampoco eso no se sabe lo que sí es para evitar contagiarse tú es por la limpieza de los pomos de las puertas del móvil de todo lo que normalmente nos llevamos a la mano y si tú tocas algo que está contaminado no tienes problema porque lo tengas en la mano el problema es que te llegue a la boca o a los ojos o a la nariz ese es el problema por eso es tan importante lavarse las manos y si tú porque yo sé que tú eres de cabra y eso los de cabra saben todo y sabes que una caña está rompelada a ver la rompe y otra pero eso no te sabe lo que sí es de parte eso las medidas que recomienda el ministerio o el servicio de salud para evitar contaminar cosas lavarse las manos sobre todo lavarse las manos yo los dos documentos que tú me has metido me has mandado este mediodía los voy a compartir con los asistentes para que lo tengan si quieren echar un ojo y yo mañana voy a llamar también a Proquisur vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacerle un atoxicamiento para que mete algo para los instrumentos vamos a ver qué nos dicen lo mejor es comprar uno y probar dos materiales y dentro de X semanas pues deciros qué ha pasado a ver si lo puedo localizar y bueno como digo pregunta Paco Gabilán Paco otra pregunta para ti dice Vicente la esterilización se debe combinar con la desinfección o solo esterilización sería suficiente es que esterilizar un instrumento yo creo que es imposible yo también es que eso le meten a la temperatura o estropear las llaves o estropear la madera o estropear es que voy a decir la palabra clara esterilizar un instrumento es un absurdo porque resulta que tú lo esterilizas y a los cinco minutos cuando estés al ambiente ya no te esteril es decir cuando nosotros te hacen una indicación sobre las cañas ah las cañas si esterilizar las cañas esterilizar una caña yo creo que el mejor método que tenemos para utilizar cañas es cuarentena cuarentena guardar el tiempo necesario para que ese virus en caso de que hubiese en caso de que hubiese muera lo otro es probar es lo que hemos dicho agua jabonosa por ejemplo que no se ha dicho se ha dicho agua sin nada pero igual pero agua jabonosa con un detergente neutro pues estamos a la misma es decir todo detergente desactiva el virus si lo está en 60 segundos por ejemplo ¿no? por las manos el lavado de manos es por eso pero que es muy importante también guardar el tiempo de cuarentena claro pues entonces lo fácil sería las cañas en agua jabonosa 60 segundos enjuagarla bien y ya se considera desesperada yo lo que utilizo cuando por ejemplo voy a hacer caña ¿vale? el tudel lo que hago es con el lo de las pipas la empiezo de pipa lo mojo en agua y con agua de jabón jabón neutro limpio el tudel con esto lo mismo se puede utilizar la caña no lo he hecho y ver si con esa agua jabonosa pues da buen resultado evidentemente yo probaría la hoja jabonosa y además el tiempo de cuarentena siempre la seguridad y una cosa muy importante lo ha pasado en nuestro sector y en el vuestro tenemos que cuando tengamos fiebre no debemos nunca ir a trabajar porque somos un foco de infección si tenemos fiebre es porque tenemos una infección sea vírica o sea bacteriana y he visto y yo mismo he ido a trabajar con 39 de fiebre porque queremos salvar el mundo no si tenemos fiebre nos quedamos en casa porque somos un punto de contagio para la población bueno pues voy encerrando la tercera sesión tengo una pregunta me viene pensando en la rutina que estoy hablando de los fumos de las puertas antes se ha comentado lo de los atriles llega un alumno abre la puerta déjalo encima de la mesa coge sus partituras toca el atril coge su lápiz apunta automáticamente cuando el alumno se va y viene otro cada media hora o de una hora depende si es básica o profesional yo debería coger mi producto limpiar los atriles limpiar la mesa limpiar el tono no sé es mi duda del día a día y luego el uso el baño de uso compartido los profesores tenemos los alumnos tienen todo eso me pilla un poco claro seguro Paco lo tiene súper interiorizado y si me puedes contestar no sé son cosas del día a día que pienso y digo esto como lo tengo que hacer como responsable ¿no? María para el pomo de la puerta en la atril pues con una solución de la colegía en la que te he dicho en la que te vamos a compartir Sergio contigo y si no te lo mando por correo electrónico es fácil si es verdad que es tedioso porque tenemos que ya no echará más bronca no echará más bronca el de orquesta porque llegamos tarde pero no pasa nada así que tenemos que limpiar con esa discusión tanto los pomos como el atril también sería conveniente tener el hidrogel en clase para antes de empezar que se den en las manos porque si se dan en las manos esas manos ya están limpias ¿entiendes? entonces siempre tiene que haber un dispensador de hidrogel y entre alumno y alumno evidentemente hay que pasar de los baños a la atril y a la mesa bueno me tenéis que perdonar quedan dos minutos y lo tengo que agradecer las intervenciones de Paco ha sido fantástico tenerte aquí un lujo la verdad muchísimas gracias creo que nos has dado un punto de vista muy 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 bueno vamos a eso un aplauso un aplauso te merece muchas gracias Paco a ver quedan dos minutos yo voy a voy a reconectar por si alguien quiere continuar hablando pero vamos que tengo que dar como como cerrada ya esta intervención y solo invitaros a que bueno la semana que viene pues intentaremos hacer otro tipo de charla con los alumnos si queréis yo voy informando me mandáis un whatsapp si queréis estar en contacto con nosotros porque me gustan las clases abiertas y sobre todo porque aprendemos todos de todos eso es importante y nada más muchas gracias por estar con nosotros y nos hablamos ¿vale? gracias y gracias a ti Sergio por organizarlo nada hombre para eso estamos venga hasta luego un saludo un saludo